Ecuador ama sus sabores, es el nombre del festival gastronómico que se realiza por segundo año consecutivo en la capital, bajo la organización de la embajada de aquel país. El chef ecuatoriano Dimitri Hidalgo promete una experiencia única con la presentación de más de 30 platillos en la que destacan el encocado de camarón y pescado, empanadas de verde y morocho, fritada entre otros. La directora de la oficina comercial María Araujo de Pozo indicó que esta es una oportunidad para compartir con los guatemaltecos un poco de su cultura y gastronomía. El festival se lleva a cabo en el Hotel Intercontinental y culminará el 18 de agosto.